Hola a todos, en este video les voy a enseñar como formatear cualquier disco duro externo, cualquier tarjeta para su cámara y cualquier USB. Entonces no importa que van a formatear en su Mac, esta es la forma de hacerlo. Primeramente tenemos que buscar utilidad de discos o si tienen en inglés, van a buscar Disk Utility. Entonces en este caso vamos a buscar Disk Utility, utilidad de discos. Vamos a entrar a eso. Y les va a aparecer algo así. Vamos a hacer un zoom para que vean un poquito mejor. Bueno, aquí yo tengo un disco duro externo, ustedes tal vez no tengan esto, pero en este punto deberían ver lo que quieren formatear a este lado. Nunca escojan las primeras dos partes, ¿ok? Estas dos partes es su disco interno de su Mac. No quieren formatear, formatear siempre va a borrar todo y eso no quieren hacer. Igualmente, lo que quieran formatear, asegúrense de tener un respaldo porque van a borrar todo el contenido de eso, ¿sí? Entonces si es un disco duro externo o si es un chip para su cámara, esta es la forma de hacerlo y van a borrar todo. Bueno, aquí está, aquí mi chip es solo de 32 gigas. Entonces para formatearlo voy a poner la tercera opción que dice borrar o erase. Adentro de aquí les sugiero ya ponerle un nombre, entonces vamos a poner, en este caso es un microSD card. La primera opción que nos da no es la que quieren para Mac, porque esto de Mac, solo las Macs pueden leer, no una PC o una cámara. Ninguna cámara puede leer este formato y lo que quieren escoger es XFAT, ¿sí? Esto no siempre funciona en todas las cámaras y lo más seguro es que pongan MS2FAT. Pero si es que están formateando algún disco duro externo o algo así, lo que quieren formatear es XFAT. Esto es porque con XFAT pueden transferir cualquier tipo de archivo que sea grande. Si es un archivo que es 100 gigas, por ejemplo, van a poder transferirlo con XFAT. En cambio con MS2FAT, si quieren transferir ese archivo, no van a poder, no les va a dejar. Tiene un límite MS2FAT, pero en sí casi todas las cámaras, si es que están formateando para una cámara, van a leer MS2FAT y no XFAT, ¿sí? Entonces, en este caso, si es que es para una cámara, hagan esto. Si es que es para Mac y también para una PC, para una Windows, pongan XFAT. Si es que quieren algo un poco más seguro, ya que XFAT no es lo mejor para Mac, si es que quieren algo más seguro, escogen la segunda opción que es Partition. Pero en eso les enseño en otro video que tengo, que les enseño cómo dividir su disco en dos partes. Una que sea para Mac y una para su Windows, que esa es la más segura, de hecho. Pero en este video, simplemente les voy a enseñar lo más sencillo, que es cómo formatear en una parte. Y vamos a escoger XFAT, simplemente porque es mejor y lo más común. Y en sí para SD o para cualquier tarjeta que tengan. Entonces, simplemente vamos a dejar la primera opción de aquí. Y vamos a poner Erase o Borrar. Y no se debería tardar mucho. Estas implementas son 32 GB. No se olviden de nunca, nunca desconectar cualquier disco duro externo o cualquier cosa que esté formateando. En este caso, del USB, cuando están formateándole, porque puede crear un error o se puede incluso quemar el chip con cortocircuito. Entonces, no le desconecten así nomás. Bueno, en este caso ya está hecho. Simplemente ponemos Dan y ya está el formato. Como les dije, tengo otro video que les enseña un poquito más de cómo hacer esta segunda opción de Partition para dividir su disco en varias partes. Para que sea más compatible con Mac y PC. Pero en este caso, les enseño lo más fácil que es XFAT. En este caso, ya pueden desconectar. Simplemente tienen que hacer un clic derecho aquí o pueden ir acá y van a ver un poquito más acá. Van a ver su microSD aquí. Dan un clic derecho y van a poner EJ. Y así pueden sacar ya su SD Card. Eso es todo para este video. Si tienen cualquier pregunta o comentario, me pueden escribir aquí abajo en mi canal. Y no se olviden de suscribirse y poner like. Gracias. Gracias. Gracias.